Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta las imágenes del 1 a 0 de la U ante la Budax. Con 32.000 almas acá en Uñoa. Vamos al 5. La más clara de la U en el primer tiempo. El buen cambio de frente de Fuentealba. Una buena sociedad, la de Bermasabal con Guerrero. La alcanza a tocar otra vez Bermasabal. Era gol de Asadi. Que resuelve bien y ejecuta bien, me parece. Un buen remate con la cara interna de la pierna izquierda. Después por cosas de centímetros la pelota pega en el palo y se va. Creo que fue una de las pocas acciones donde Asadi jugó libre. Y después Mermado. Se le notaba físicamente complicado. Lo siguió por toda la cancha Collao. Esta es la pérdida de Calderón. Ahí ya pierde panorama en el primer control. La pelota le queda muy corta. Bien acá Rodríguez que mete una muy linda pelota para Riep. El control y después le pega mordido. Esta fue clarísima del Audax italiano. Estaba Ditbord que es el que recupera y se lamenta el propio Ditbord por la resolución de la jugada de Riep. Una onda que cumplió muy bien una faceta en la primera etapa. Pero que así, y aún así se las ingenió. Y va a tener otra más. Vamos al 58. Ya nos saltamos al segundo lazo. Que es esta. A ver, lo mide Pons. Y no duda el árbitro del partido, Juan Lara. Yo creo más por el segundo movimiento que el primero. Esto para mí es de amarilla. Pero después la exención del brazo es lo que termina, me parece, por resolver la tarjeta roja. Cambiarle el color a la decisión de Juan Lara. Partido favorable para Pons. Digo porque fue desasistido en el primer tiempo. ¿Por qué es expulsado? ¿Por qué entra Balacios y cambia la historia? Esta es una muy buena jugada del Audax. Es un gladiador gerardino que la baja y que le pega abajo, repele el portero de la U. Sí, fue buenísima. Qué bien amortigua la pelota. Después hay un agarrón de Calderón que lo alcanza a soltar en el momento justo, si no era penal. Y el remate le sale violento, pero no lo suficientemente direccionado. Buena respuesta de todas formas del Castellón. Vamos al minuto 64. Ríos. Despeja Calderón. La pelota que queda ahí dando vuelta. El remate es de Rojas. Trata de achicar Marcelo Díaz, no puede. Y no bajó lo suficiente. Momentos en que Erviti metía a más jugadores de corte ofensivo. Pero pasaría esto. Va largo Saldivia. Busca ese pase lejano. Hay un desvío que queda a medio camino. Responde Guerra. Guerrero. Y lo de Palacios es genial. Todo. Porque da el paso justo para no quedar fuera de juego. Después baja bien la pelota con la derecha y sacude con la zurda. Mira, fíjate que acá... Que está en posición de adelanto. Vuelve a la jugada justo para quedar... Bien ubicado. Y después saca un tremendo latigazo. Queda medio camino Ustari. La pelota le pasa por el medio del arco. No le alcanza a desviar lo suficiente. Le alcanza a tocar. Y el gol de Palacios que valdría un triunfo para la Universidad de Chile. Hermoso. El gol del uruguayo. Del exurbio español al Chorri Palacios. Palacios. Minuto 89. Está muy clara. Corta primero el remate de Riep. El Chorri. Va a la derecha y es... Clarísimo. Clarísima la ocasión de gol. De Ortiz. Que acompaña la trayectoria de la pelota. Sale violento pero no basta en el momento oportuno. Nada más. Tres puntos para Raúl. Los ganó 1 a 0 la Audax. En la segunda fecha del fútbol grande de Chile. Top siéntete cómodo. Siéntete top. Nos presentó la jugada stop del partido.